...de sobreparado, troca, galope, carrera, imprimiendo velocidad, mochándolo para adelante. ¡Y en esta fiesta tan linda! En esta fiesta tan linda, rogamos al Dios de los hombres, su bendición duradera. Para que el charro no acabe, para que el charro no muera, y si tuviera que ser, que esto desapareciera, yo le pediría al Eterno que mejor la vida perdiera, y así no sufrir su ausencia, y así no sufrir su pena. Amables amigos, esta es la cala de caballo, la primera suerte que marca el reglamento de la charrería nacional. Aquí, donde se califica andadura, mansedumbre, buen gobierno, aplombos, postura de cabeza, postura de cola. En sí, todo lo que considera tener un buen caballo de charro, que no es cuestión de gran ciencia, pero así habilidad, más paciencia, con secretos de antigüedad. Llevando el charro de ese primer lado, miren a más. Ay, 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 asentándola, así bonita en ejemplar. Ay, queridos cantantes, contiendo esa parte, y apapacha, lo acaricia, lo cuida, miren a más. Es de la acaricia como se acaricia a la mujer. Cuide él, él lo monta, él lo mantiene, él lo encilla, él lo cala y no lo presta. Porque dicen que el que presta el caballo para calar, y la mujer para bailar, no tiene nada que reclamar. El charro llevando así al ejemplar. Echándolo de esa forma, por ese primer lado, una la santa baja, los salvos, carceto, de quinceanato, dejo, de rama, de la capacitación sopénica de los equipos. Entre los 86 colores de caballo, hay que saber apreciar, decir y perfectar. El charro llevando al ejemplar así, y los bellos lados. Y nada más, cumpliendo así la visión, poniéndose de acuerdo, apapachando, acariciando, bien montado el charro. Buscando siempre estar bien montado a Manuel Velázquez, llevando las riendas como debe de ser, como meritan los tiempos, como merita, por supuesto, el llevar en este instante los destinos de todo un equipo. Y el charro echándose para atrás, pero solo para este instante, él nunca va para atrás, porque el charro nunca atrás, el charro solo atrás, cuando le desce a la hora de calar. Y acomodando a su cabalgadura, llegando a la liga de los cuarenta, los cincuenta metros, no marcan los cálones del deporte nuestro, va a regresar a paso de camino, al tranco de su cabalgadura. El señorado, sabedor, que ha hecho lo mejor de sí, conocedor del reglamento. Y el charro regresa ya, regresa alegre y ufano, ha calado su caballo, vivo el charro mexicano.